Este año la muestra de ciencias se está desarrollando desde el día de hoy. Sí, comenzamos hoy hasta parte de arte. Todo lo que es stand de los chicos en ciencias sociales y naturales y tecnologías solamente se van a exhibir hoy. Estuvieron participando en Tecnópolis. Sí, participamos, tuvimos la suerte de llegar al nacional. Estamos felices y orgullosos y aparte porque fue la primera escuela de la provincia de Buenos Aires que participa con un proyecto de arte. Fue una experiencia, la verdad que maravillosa. ¿Quiénes se integraban en ese grupo? Están en el último año de la escuela. ¿Y qué fue lo que presentaron? Nosotros presentamos un proyecto de la Feria Nuestra del año anterior que fue el Kusama Arbis, basado en la obra de Yayoi Kusama, que era el de los círculos. En este momento estamos viendo una exposición de fotos, ¿de qué se trata? Esta es la cuarta exposición que hacemos de fotografía, este año dedicada al año internacional de la cristalografía. El año pasado fue a la matemática, el anterior a la física, el anterior a la química. Este año les tocó el turno a los cristales. ¿Qué otras cosas puede encontrar la gente que venga a visitarlos? Bueno, van a encontrar, aparte de los están con cada uno de los proyectos e informes desarrollados por los chicos en ciencia, van a encontrar toda la muestra de arte, que es todo el trabajo que han hecho durante el año. Trabajos especiales como son las instalaciones para la feria. Quedan decorado el colegio, digamos, con cosas que después ya van quedando, ¿no? Tenemos las ganas y el entusiasmo de hacer nuestro museo de arte de la escuela, motivo por el cual todos los años hay obras que se quedan de estas producciones magníficas que hacen ellos y vamos acumulando, nos falta espacio, pero bueno, vamos acumulando porque tenemos ganas de hacer nuestro museo de exalumnos con obras de arte de ellos. Este es un proyecto que está dentro del Plan Escuelas Solidarias del Ministerio de la Nación con el que nosotros, bueno, sería el prototipo del trabajo que están haciendo los chicos en donde estamos haciendo mosaicos y juegos de piso, en este caso es un mosaico de pared y juegos de piso para las escuelas. La idea es, una vez que lo desarrollemos y veamos el alcance que tiene, llevarlo a una escuela de frontera y trabajar junto con los chicos en este proyecto. En este caso sería una pared que perfectamente cuando esté terminado puede quedar como si fuesen venecitas. Así es. Así que bueno, aparte tiene el tema de las tapitas, al tener el hueco tiene una cuestión de resistencia, de acústica y demás que hacen la durabilidad de la pared. Mañana me decís que van a premiar, ¿qué es lo que se elige? Mañana se van a elegir el primer premio en Ciencias Sociales, primer premio en Ciencias Naturales, primer premio en Tecnología, Arte y Fotografía. Fotografía no, pero de los demás van a salir los dos proyectos que van a participar del Distrital 2015. Y si tenemos la suerte, como tuvimos este año, seguiremos el rumbo hacia otra etapa. ¿Quién elige a los ganadores? En esta etapa profesores de la escuela que han sido seleccionados por la dirección, en donde tienen criterios de evaluación muy específicos, que son los mismos que se utilizan para las ferias tanto distrital, regional o provincial. Estamos en la escuela secundaria número 4, con AS950, de 10 a 15 horas en el día de hoy. ¡Gracias!